¿Se puede abrir un tema nuevo, que es lo más raro que os han propuesto? Un tío, una vez, como... Estábamos guay, o sea, nos estábamos liando, tal, y de pronto... ¿Dónde? En un emplazamiento. Digo, ¿en qué provincia? Ah, en Tarragona. Vale. Y estábamos como en el tema, tal, y estaba viendo todo muy guay, y me hizo una propuesta que era... Te puedo comer las uñas de los pies. No hagáis así, que estáis juzgando de más. Quiero decir, yo tengo unos pies muy... Te imagino como justificando. No, 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 ¿o qué? Tenía falta de calcio. ¿O algo así? No, que... Con necesidad, ¿eh? Como fetichista de pies, pero llevado al máximo exponente. ¿Qué le dijiste? No, y me voy. ¿Y me voy? Sí, ya dije, no, me apetece. No porque... A mí nadie me rasura las uñas. Claro. No porque yo... No porque... No. No. No.